Yo te digo, cuando se acabe este jifre, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Que se me acabe la vida, frente a una copa de reino, y que te diga el destino, que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos, que fueron tu gran cariño, y que se sienta en tu pecho, de veras que ya me fui. Que se me acabe la vida, y que tú, la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo, tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner, el mundo a tus pies, como yo lo hacía. A ver si saben decir, las cosas de amor, que yo te decía. Que se me acabe la vida, frente a una copa de reino. Ahora, si ustedes vieron a este tremendo señor, aquí en vivo y en directo, en la cabina de Radio Santa Fe 1070 AM. Es Guillermo Saldívar Granados. Oiga, de lo que se perdió fue ancho. No, acabo de entrar, pero de verdad que hace honor a su país, a México. Bienvenido, Guillermo Ángel. Sí, tiene cara de ángel. Qué bonito, Guillermo Ángel Saldívar Granados. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Julita. Muy agradecido con ustedes de darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes, en la Radio Santa Fe. Venga, ¿y vino cuándo? A Colombia. Pues tengo varios días aquí y vamos a irnos el martes o miércoles a México. Ya se regresan. Ya nos regresamos, ya recorrimos toda la ciudad. Nos gustó mucho, vamos encantados de Bogotá y todas sus áreas circunvecinas. Sí, ¿y cómo llega a Colombia? Eh, pues... ¿Por algún amigo? ¿Le nació venir a nuestro país? ¿Cómo es ese proceso? Mira, este, como he tenido la oportunidad y el privilegio de recorrer, de recorrer muchos países de tres o cuatro continentes. Sí. Este, en todos he hecho amigos. Sí. Y esta vez, en Bogotá, no podía ser la excepción. Sí. Tengo aquí un amigo que es escritor y se llama Jairo Jayer Chamat. Sí. Es un escritor, este, muy reconocido, ¿verdad? Y él es mi amigo y pues yo estoy aprovechando también para venir a saludarlo a él. Ah, bueno. No. ¿Nació dónde? Yo soy de Montemorelo, Nuevo León, la capital naranjera de México, pero tengo 52 años de estar en Monterrey, la capital del estado. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a cumplir 78, de los cuales tengo 67, 67 de carrera. Sí. O sea, empieza muy pequeño. Empecé los 11 años tocando la trompeta en la banda municipal de mi pueblo. Ok. ¿Y cantó sus primeras rancheras de quién? Sí, canté las primeras canciones rancheras y también soy compositor, tengo 800 canciones. Sí. Y bueno, pues me he dedicado la mayor parte de mi vida a cantar la música de José Alfredo. A ver, suénele otra vez, suénele maestro. Pero ahí está ahora, en este viernes, fin de semana, a través de Radio Santa Fe. A ver, ¿cuál nos va a regalar? Bueno, es el perro negro. Uy, échale al perro negro. Al otro lado del puente, de la piedad michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro, que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mar. Era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar. Buscó las flores más lindas, como para hacer un altar. Y la llevó hasta la tumba del panteón municipal. Allí estaba echado el perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Y así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto. Y dio muerte a Don Julián. Dígame, Juan. Oiga, muy bien. Yo entro aquí a la cabina y esa sorpresa con la que me encuentro. Con serena, antes de viernes. Oiga, qué bueno, qué bueno escuchar esa música. Felicitaciones. ¿Usted sabe o se imagina, Juancho, la escuela, la universidad que tiene este hombre encima? No, pues tiene, yo creo que toda la historia que se pueda contar y cantar, ¿cierto? Yo creo que sí. Acerquese al micrófono. Acerquese al micrófono. Sí, aunque me quede mal en decirlo, pues sí me he dedicado toda la vida a cantar, sobre todo, la música de José Alfredo. Ya son 50 años. 50 años, no. ¿Siempre con José Alfredo? Siempre. Y dentro de unos días, ahora en noviembre, que cumple él 50 años de fallecido, se hace un festival como todos los años, pero este es muy especial, son 50 años. Él murió en el 73. 73, sí. Él cumple 50 años de fallecido y los 50 años he estado yo yendo, bueno, ya estoy incluyendo este también, ¿verdad? Llevo 49. ¿Al panteón? A todos los festivales ahí en su tierra y al panteón, pues no se diga, con mariachi en vivo. Siempre con mariachi. Siempre. Yo creo que de las canciones con las que definitivamente él se despide porque la graba y a los pocos días o meses él fallece. Así es. Y se llama Gracias. Gracias, sí. Porque los aplausos son los que se quedan. La plata, ¿cómo es que dice? La plata que no sé ni dónde la... No sé ni dónde la tiré. Exacto. ¿Le parece esa canción? Mejor yo ya voy a grabarlo porque ustedes lo van a poder ver en las redes sociales de Radio Santa Fe, arroba Radio Santa Fe 1070 AM. A ver, gracias. Uno de los éxitos clásicos del señor José Alfredo Jiménez, hoy en la voz de Guillermo Ángel Saldívar Granados, a través de esta importante frecuencia, en este viernes, fin de semana, y dice, maestro... A ver, esperemos. Listo. A ver, y dice, ya. ¿Cómo puedo pagar que metieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprarme un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones. Y poderles pagar que metieran a mí y a todas mis canciones. De veras. Muchas gracias por aguantarme tantos años, desde 1947 hasta 1972, cuando me toca. Y todavía siento que me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, no sé ni dónde lo tiré, pero sus aplausos, esos no me los arranca nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte. Para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. Y aquí lo aplaudimos también, Olga. Ah, eso. Oiga, yo estaba aquí como... Embelezado. Sí, esa es la palabra embelezado. Está tan confuso. Porque además la interpretación que él hace de la guitarra es muy bonita. Para los oyentes que no están viéndonos, obviamente, que están ahí escuchando al otro lado del radio, les contamos. Él está, además de cantando, está tocando la guitarra. Pero es que mire... Como es que me dijo que se llamaba el... El sarape. El sarape. El sarape. Mire ese sarape. Yo, de verdad, con gusto lo desvisto y... ¿Cómo ha sido el guitarra? No, 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 le quito el sarape. Ah, ya. Mire, mire. Sí, está muy bonito. México. Muy bonito. Para los que no saben qué es el sarape... La ruana mexicana. Es como una ruana mexicana. Es la ruana mexicana. Exacto. Para quien nos entienda un poco. Tiene tremendo sombrero. Miren con la pinta de charro. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Ave María y su guitarra en mano, canta espectacular. O sea, que esta canción... ¿Cuándo nace? ¿En qué año nace José Alfredo? Él nace... Él nace en 1919. ¿Y fallece en el 70? Fallece en el 73. Sí. Él vive 47 años, nada más. ¡Ey! Tan joven, ¿cierto? Muy joven murió a los 47. Imagínese si sumerse a los 72 años y apenas está empezando a caminar. Él... Su carrera artística fue de 25 años. De los 22 a los 47. 25 años. Yo tengo 50 de cantar sus canciones. Este... Ya lo superé. ¿Ya? Bueno, al menos en tiempo. Bueno, nos contaba que vine a Colombia a darse una vueltica, a conocer Colombia, Bogotá. Las mujeres también, que yo no sé por qué todo el mundo dice que las mujeres de acá es que son bonitas. Sí. Y si no, mire para acá. Si no, mire que holguita. Sí. No, no, hay mujeres muy bellas aquí en Colombia y también aquí en Bogotá sobre todo, ¿verdad? ¿Cierto? Se concentran en Bogotá. Sí, sí. Este, en todas partes hay aquí en Colombia, pero aquí en Bogotá es lo más grande, lo más hermoso. Y sabe que dice Juancho que las mujeres de Colombia son bellísimas, pero que hay unas mexicanas que lo traen, lo traen de cabeza. Sí, hay mexicanas que me traen loco. Unas güeras que lo traen de cabeza. Y si no, mire el ejemplo, mire el ejemplo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es mi hija, mi representante. Dale. Ella se llama Marilín Karina. Marilín, felicitaciones por este padre. Pues ella siempre colabora conmigo en todo, en todas partes. Sí, abnegada, acompañándole. Estoy orgullosa, estoy orgullosa de mi padre. No, pues yo, si yo estoy orgullosa de solo haberlo conocido hoy, imagínese. Ella que nos hable por acá, porque yo me imaginé ese orgullo tan grande, ¿verdad? Sí, claro. Mi nombre es Marilín Karina Saldívar Guerra. Saludos a todos los de aquí de Bogotá. Estoy encantada con esta bella ciudad. Estoy muy orgullosa. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, todo, todo el clima. Es muy agradable aquí. ¿La comida? Todo, todo. Ya probé las arepas, no, 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 no. Los frijoles. Los frijoles, bien ricos. El aliaco. Ajá, ya. Ya. Sí, también. Todo, todo, ya hemos vuelto a todo. Ya, ya, bueno, sí. Ya probamos todo, sí. Pero, Olga, yo no quería dejar pasar que conocieran la voz de mi padre, que conocieran a mi padre. La música mexicana que él la ha estado transportando por todo el mundo, que ha hecho su música a un lado, porque él es compositor, para ya tener muy en alto la música de José Alfredo Jiménez. Y déjame decirte que la familia de José Alfredo Jiménez lo ha visto muy bien. Sí. Ha visto muy bien. Hace 50 años de conocernos. 50. 50 años de conocernos, de tener una bonita relación. Ellos, ellos mismos me nombraron, ¿verdad? El único doble oficial de José Alfredo Jiménez en todo México. ¿Usted conoció aquí en Bogotá al diablo? ¿A qué? ¿Al diablo? Dígale Ave María Purísima, ¿no? Ah, no, no, sin pecado con sí. Sin pecado con sí. Es que aquí en Bogotá hay un émulo que le apodan con el remoquete del diablo. Sí. Y siempre ha interpretado la música de José Alfredo Jiménez. Y está como por su edad, sí le digo, le lleva por ahí unas cuadras. Ah, claro. Pero también muy buen intérprete. No, pero pues usted imagínese. Es solo el hecho de ser mexicano ya. No, ya, digamos, eso es la sangre. Sí, esa es una de las, del cándicap a favor mío. Sí. ¿Verdad? Es que me sacaron el parecido también con José Alfredo. Sí. No, están igual de guapo. Y me dicen, bueno, tú ya no eres el doble de José Alfredo. Tú eres voz e imagen de José Alfredo. Y bueno, me lo ha dicho la familia de él. Sí. Pues qué más. ¿Y lo abrazan y lo apapachan? Sí, sí. Sí, no, tengo cantidad de videos y de fotos con ellos conviviendo y todo eso. Sí. Y holguita, yo creo que hay muchísimos seguidores de la música de José Alfredo Jiménez. Si usted se imagina, por ejemplo, que nos pudiera dar un concierto aquí en Bogotá. Sí. Ay, qué lindo. Que pudiéramos llevarlo a un evento y que cantara todas esas canciones. ¿Cuándo se va? Sería buenísimo. ¿El domingo? Nos vamos el domingo. Indisponible. Pero vuelve. No, ya nos vamos. No, pero vuelve si lo invitamos. Claro, claro que sí. Ah, bueno. Le ponemos el charter. Claro. Este, pues cualquier cosa que hubiera de aquí al domingo. No, pues yo me lo llevo esta noche para la casa. Ah, bueno, lléveselo usted. No, es un mariachi cantaría fabuloso. No, pues sí. Sí, lo mío es un mariachi. El mariachi. Sí. Ahí se lo dejó. Y aquí me dije, quería traerlo yo, pero dije, no cabe en la cabina. No, complicado. Mira, además se roban la atención y me la quiero robar toda yo, ¿cierto? Ay, qué bello. Guillermo Ángel y tiene un ángel. Qué maravilla de señor. Felicitaciones por ese padre. Felicitaciones, Guillermo, también por esa hija. Porque si hay algo que podemos presumirnos, los padres, es el amor, el cariño, el respeto y el acompañamiento de nuestros hijos. Tener buenos hijos yo creo que es el regalo más bello que Dios nos puede dar. Ella me ha seguido por muchos lugares, por muchos países. Ella ha sido la, vamos a decir, mi biógrafa, mi... Y el día que ya no quiera me avisa. La manager. La manager, el manager, todo. El día que ya no quiera me avisa. Sí, yo te busco. Sí, yo me voy también. Yo lo sigo por todos los países. Ahí me le acomodo. Claro. Esta música que estoy cantando ahorita de José Alfredo, la he cantado en Europa, Asia, África, Estados Unidos, no se le diga. Me faltaba, me faltaba acá América del Sur. Y ya empecé por Colombia, luego voy a seguir Perú, Chile y todos los demás. Con el favor de Dios. Bueno, muchas gracias por venir, mucha suerte. Se queda aquí en nuestros corazones, lo vamos a recordar muchísimo. Que Dios le regale mucha vida, muchos años, mucha salud y sobre todo ese talento bonito. Que así cumpla los 200 años, siga cantando. Gracias. ¿Con cuál se quiere despedir? Pues la más conocida de nuestro obrero. ¿Cuál es? El rey. El rey no, se ocupan coros. ¿Me los hacen ustedes? ¿Me los hacen los coros? Yo sí. Está en ronco, está en ronco. Yo sí paso con el tema de los coros. Bueno, los dos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono, no tengo trono, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo, sigo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. La canción muy bonita la dañaron fue los coristas. No, yo me sentí bien. Los coristas la dañaron. ¿Te parecieron malos los coros? ¿Nos contrata como coristas? Sí. ¿Cómo bueno? Oye, lo hicieron muy bien, de verdad. Y tenemos a don José Alfredo Jiménez, y a Vicente. No fue nada más, pero moros. Vea, ahí está el jefe, Vicente Moros, también hincha de la música ranchera. Oiga, tremendo personaje. Yo creo que... Tremenda voz. Gustazo. El gusto es mío. De verdad, los oyentes ya se ilusionaron, Guillermo. Le digo Guillermo con cariño. Memo, Memo. Memito. Memo me dice en todas partes. Memo, los oyentes se ilusionaron ya cuando usted dijo que iba a interpretar ella, que es el súper clásico de don José Alfredo Jiménez. Y con esta canción, ella, pues le decimos muchas gracias, siempre bienvenido, que Dios lo bendiga, y éxitos y más éxitos. Y suena ella. Yo le doy las gracias a usted también. Horita. Juan. Y Juan Manuel. Y Vicente. Y Vicente. Y Vicente. Este, pues son los managers aquí de Radio Santa Fe, aquí en Bogotá, Colombia. Les doy las muchas gracias a ellos por la oportunidad y por estarme escuchando. ¡Bravo! ¡Bravo! Que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos. Alcé mi copa y brindé con ella, no podía despreciarme, si era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Bravo! 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 ¡Eh, Ave María! ¡Qué os! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!